Sabiaba que el día te llamaba, que por ti la vida daba y tu conmigo jugabas Tu me lastimaste, porque me mentiste, que te arremetiste, cuéntame otro chiste Porque risa me das, conmigo no vuelves mas, no me vuelvas a buscar, te lo juro que esta mas Yo volveré contigo, ni siquiera como amigo, necesito de tu amigo, ya no te quiero conmigo Vente que ya no te quiero